A los dos años, ese vínculo entre madre y cría es un espectáculo majestuoso y un verdadero testimonio de la naturaleza protectora de los manatíes. Es hora de viajar a la provincia en la costa norte de Estados Unidos. Cuando eran un grupo de mamíferos acuáticos en el pasado, fueron confundidos con sienes. Puede que no tengan cabelleras o volantes, pero sí sobre el montaje de las corrientes caídas. Conozcamos en profundidad a la altura de la vida, el mamífero marino oficial de Nistal. Estos aurívoros de movimientos directos pueden llegar a medir más de 10 años. Las madres tienen un buen vínculo con sus fríos. ¡Qué bien! ¡Nos 10 años! AsimuatíES ¡Nos 10 años! ¡Nos 10 años! ¡Nos 11 años! ¡Nos 11 años! ¡Nos 10 años!